Usted va a estar formando duplas y van a pasar mucho tiempo juntos. Frequecito que está. Sota más fresco que un tigre de barrio. ¿Mierda? Hay que tener sueño menor y es el mío. ¿No te importaría si yo...? Prima, mira, tú tienes un muchacho bueno. No es tu tipo. Si tienes una musiquita por dentro. Déjamelo a mí. Mírenlo bien y no le cojan miedo, que lo vamos a reventar otra vez. ¡Yo no quiero saber nada de ti! ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? ¡Guerranme un plato!